Presentándonos el güero y su máxima generación para todos ustedes Presentamos una canción que necesita de un servidor que dice más o menos así Con botas y sombrero y corte, muy buen amigo es el joven Si le piden paro, no dudo que salde En modesto es donde radica Polarizada va la troca, con una güerita Siempre se destramba Andando en un caballo su distracción Y para relajar la mente se forja un gallo Y el viaje agarró Voy a mencionar mi familia Lo más sagrado en esta vida Carnales mi madre En el fin de semana jala Grupo norteño y una banda Con blanquita nieves Se va pa' la pega Andando en un caballo su distracción Y para relajar la mente se forja un gallo Y el viaje agarró Lama en un caballo su distracción Y el viaje agarró Y el viaje agarró Y el viaje agarró Y el viaje agarró